amigos nuevo vídeo en el canal no lo hago 10 arrancamos con un nuevo kits de la liga de holanda ahora vamos con el ajax local visitante estamos a full con las camisetas como todos los años a la gente que quiere ver los kits mucha gente que cada vez todos los años se suma para ver las nuevas camisetas de la temporada muchas que estoy viendo que faltan así que ojo que quizás vienen en alguna actualización seguramente vamos a tener un parche en algún momento con alguna actualización de kits el grinder del ajax esta negra muy bonita en las camisetas de la ajax esta temporada az y el emen azeta local y visitante el emen local y visitante pasamos con el groningen el equipo que vuelve roben local y visitante el groningen local y visitante del 20 vamos con el atrach y con el atrach y el fayanor local y visitante del atrach el utrecht y el fayanor con local y visitante vamos con el fortuna y el heracles fortuna local y visitante el heracles local y visitante zowly y el pcb local y visitante zowly local y visitante dos camisetas más para el pcb seguramente después suman la tercera rkc y el herming local y visitante en la camiseta de la negra esta me encanta muy bonita con la transparencia de los corazones atrás pero que linda la camiseta que quedan negro y dorado es una camiseta que está agarrapando mucho en los equipos de fútbol esparta rotterdam y el vitese local y visitante mera que es esto mamá que locura queda ciego después de jugar con esa camiseta del esparta local y visitante del vitese este modelo de nike me parece interesante podríamos decir lo tenía un equipo de portugal también si no me equivoco voy a tirar fruta pero era una de portugal que la vi hace poquito benlo y willem 2 local y visitante del benlo local y visitante del willem 2 y así llegamos señores a los equipos a todos los equipos de la liga de holanda la revidici la primera división de holanda así que bueno no se ven dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal lo dejo con esta camiseta del ajax muy bonita está acá con el parche de campeón el ajax en fifa 21 no se ven dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal activa la campanita vamos a estar viendo mucho más contenido de fifa 21 así que querés saber todo de fifa 21 y seguramente después vamos a tener mucho más también en próxima generación súmate acá a nuestro canal no no lo que digas vamos a tener todas las novedades de fifa 21 y bueno también esperando el tema de los mods para pc algo que estamos esperando muchos se va a complicar porque creo que viene con muchos cambios así que no va a ser tan simple como lo venía haciendo vamos a tener que esperar un buen tiempito esperemos que no tarde demasiado señores fifa 21 para prestación 4 y xbox one pc acá en el canal de no lo que digas chao